Por aquí, para todos aquellos que están haciendo sus investigaciones o sus tesis y quieren conocer un poco sobre estadística. A causa de un video anterior que publiqué sobre cómo hacer o cómo llenar una base de datos, algunos me preguntaron sobre qué era mejor, hacerlo en SCPS directamente, que es un programa donde se hace el análisis estadístico, o hacerlo en Excel, que también anteriormente se utilizaba para hacer el análisis estadístico. Bueno, en base a mi experiencia, yo realmente prefiero hacerlo primero en Excel. Por dos razones. En Excel puedes tenerlo muy ordenado, muy organizado. A algunas personas les complica honestamente trabajar con el SCPS, les es un poco más confuso. Es una maravilla el SCPS realmente, al menos para hacer el análisis estadístico. Es mucho más rápido, mucho más fácil. Puedes hacer muchas cosas con bastante practicidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué prefiero yo el Excel? La razón es porque muchas veces tú puedes cometer errores cuando llenas una base de datos o puede haber alguna cosa que quizás deseas arreglar y es mejor tenerlo por eso en SCPS. Perdón, en Excel. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí en vez de poner 2, puse 22. Entonces, verán que automáticamente en el total y en el subtotal los valores se han despuntado. Y a veces cuando uno está llenando una base de datos, esas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? En el SCPS, cuando tú haces la... Cuando quieres hacer la... Calcular una variable, obviamente juntas, ¿no? Vamos a poner aquí, supongamos que ponga, ¿no? Yo quiero, para obtener esto, quiero que se sume este ítem, este ítem, este ítem, este ítem, este ítem. ¿Ok? Pero una vez que ya hiciste esa formulación, ya queda fijo. No lo puedes variar. Sin embargo, en Excel, hacer una tabla dinámica, permite que si yo cambio aquí por el 2, automáticamente todos los valores que están relacionados a esto, también cambien. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Aquí en datos, por ejemplo, pueden ver... Perdón, en las fórmulas. Pueden ver rastrar precedentes, ¿no? Supongamos que yo pongo aquí... O vamos a, por ejemplo, acá, rastrar dependencia. De este recuadro salen los valores de estos dos... De estas otras dos celtas. Entonces, es mucho más sencillo para cuando hay que editar o hay que hacer alguna modificación, es mucho más sencillo tenerlo en Excel y poder luego pasarlo ya a SPS ya una vez que está todo editado. Y bueno, ahí uno le da los nombres a cada variable o a cada una de las columnas, celdas o... O a cada una de las partes dentro del archivo, ¿no? Lo que sí valoro muchísimo del SPS es, por ejemplo, si yo tuviera esto no como números, sino que tuviera valores como nunca, casi nunca, a veces... Si lo estuviera así, ¿no? Pongamos así. Si lo estuviera como letras, entonces transformar esto a números es un poco más complejo, obviamente, en Excel. Obviamente, como letras no se pueden procesar. Tienen que procesarse a números para que pueda hacerse el análisis estadístico, ¿no? Tienen que convertirse en valores numéricos. Entonces, para esos casos, sí, prefiero trabajarlo en SPS. Porque en SPS tú puedes transformar los valores de una variable en la misma variable de una manera sumamente sencilla, ¿no? Seleccionas toda la columna que vas a... O cuál es la columna de la variable que vas a modificar y alteras todos convirtiendo los datos automáticamente a números. Entonces, pero solamente para esos casos normalmente prefiero usarlo yo. Y luego, lo que hago normalmente es, por ejemplo, si yo tengo esa base de datos con letras en el Excel, lo paso al SPS, hago la conversión, y luego los datos ya convertidos los vuelvo a pasar al Excel para tener un respaldo en Excel, ¿no? Obviamente, todos los análisis estadísticos, todas las demás cosas lo hago en el SPS, pero me gusta tener las dos bases de datos, tanto en Excel como en SPS. Y eso es mucho más práctico. Además, que no todos tienen SPS, descargar el programa o tener la autorización o comprar la licencia suele ser complicado. Entonces, a veces, cuando uno quiere mostrarlo o enseñarle a otras personas, en SPS es un poco complicado. Entonces, en Excel, sí, obviamente, es un programa mucho más accesible y puedes mostrárselo o puedes enseñarlo a otra persona, ¿no? Para corregir o para que simplemente, si tiene su asesor, para que simplemente verifique que realmente lo estás trabajando correctamente. Entonces, por un asunto de practicidad, Excel sigue siendo un programa que sigue siendo bastante utilizado para la creación de las bases de datos, ¿no? Y usualmente, cuando yo asesoro, les pido también que me pasen todo en Excel y normalmente les pido que me lo pasen así, ¿no? Yo prefiero que me lo pasen en Excel y yo pasarlo al SPS a que luego me lo pasen en SPS y esté mal configurado y esté mal hecho y tener que hacer todas las correcciones. Prefiero, en ese sentido, yo mejor tenerlo en Excel y ya luego yo mismo encargarme de pasarlo al SPS, ¿no? Por ejemplo, esto lo que hemos hecho aquí se llama codificación, ¿no? Hombre es número uno y mujer es número dos. Entonces, si aquí en sexo está el número uno, significa que es hombre. Si es el número dos, significa que es mujer, ¿no? Y eso permite hacer análisis por grupos independientes o cosas así. Bueno, hasta ahí llego. Si tienen más preguntas, dudas, no se limiten, las escriben en los comentarios y espero pronto subir otro video sobre estadística en este canal. Hasta la próxima.